ha tenido el control en ese lugar en conjunto por supuesto a la Policía Nacional Civil. Esto es parte de los hallazgos que se han tenido durante este día y nos acompaña el Coronel Rubén Telles porque nos da todos los detalles de cómo ha finalizado la primera fase de operaciones que recordemos continuará durante los próximos 30 días. En horas de la tarde de este jueves el comandante del área de operaciones de Ichiwán y Tajumulco informó sobre la finalización de la operación interinstitucional entre el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil la cual constituye la primera fase de las operaciones proyectadas para este estado de sitio y que consistió en la toma de todos los puntos clave del terreno entre estas dos comunidades. Estamos hablando de aproximadamente nueve búnkers o edificaciones que se estaban empleando como tal así como otras elevaciones en el terreno desde las cuales se efectuaban disparos entre ambas comunidades y mantenían en su sobra a la población local. Esta operación se desarrolló sin éxito. No se reporta ningún herido por lado de las fuerzas policiales, militares ni de la población civil. Se han encontrado indicios como bombas de feria que ya se ha comprobado en algunas otras ocasiones que son utilizadas para generar daño o bien para generar temor entre la población. También hay indicios de que se pudo haber estado utilizando maquinaria para la construcción de trincheras o bien para dañar algunas tuberías de abastecimiento de agua pero estos son extremos que deberá confirmar el Ministerio Público como parte de sus diligencias de investigación. Asimismo, se retoma el control de la situación de seguridad en el área. A partir de este momento se podría decir que se cuenta ya con las condiciones certeras de seguridad las cuales permitirían al Ministerio Público realizar sus respectivas diligencias judiciales como allanamientos y otras acciones que tengan previstas sin el riesgo de que puedan sufrir ataques desde estos puntos clave del terreno. Se reporta también la localización y confirmación del vehículo reportado como extraviado. Este es un vehículo blindado el cual se encontró incinerado en cercanías de estas comunidades. A simple inspección visual no se reporta la presencia de ningún cuerpo dentro o alrededor de este vehículo. Ya se ha asegurado el área y se está esperando que el Ministerio Público inicie entonces con las diligencias que le corresponden. A partir del día viernes se contará en el lugar con la presencia del señor jefe del Estado Mayor quien se unirá a una mesa multidisciplinaria la cual terminará de coordinar las acciones y hacer los acercamientos nuevamente para restablecer el diálogo entre los líderes comunitarios, ver las acciones a seguir para el desarme y la desintegración de los grupos o también de personas que puedan dedicarse a los hechos vandálicos que mantienen en su sobra a la población de estos dos municipios. Es lo que tenemos que reportar. Hasta el momento continuaremos actualizando la información según se desarrolle la situación en el área. Agradecemos al colonel Rubén Tellez para actualizarnos la información del trabajo que se continúa realizando en Ixchihuán y Tajumulco, el departamento de San Marcos. Hoy tiene usted en pantalla las imágenes de cómo se encuentra el ambiente en ese lugar. Por supuesto ya han desplegado soldados y elementos de la PNC para poder resguardar a la población, realizar distintas diligencias que ya tienen planificadas las autoridades del Ministerio Público. Y recordemos que este es un conflicto que viene desde hace varios años donde las autoridades del Ejecutivo están buscando recuperar la gobernabilidad en el sector. Hoy también actualizamos que por parte de los diputados del Congreso de la República han ratificado el estado de sitio en estos dos municipios y serán las operaciones que van a tener las autoridades en los próximos 30 días.